CARACICARETAS que está bastante renovada, así que los que no la hayan visto todavía, vayan y vean porque me parece que quedó bastante bonita y ahí podés hacerte socio o socia de la comunidad de caras y caretas y aportar tu granito de arena para seguir sosteniendo este proyecto que ya lleva dos años, ya superó los dos años porque el primer programa de legítima defensa lo hicimos el 15 de mayo de 2020. Saludamos también a los que nos miran por Cardinal TV a través de los cable operadores de la red CUTA de la Cámara Uruguaya de Televisión Paragonados que son como 100 cable operadores en los 18 departamentos del interior del país, no solo en las capitales sino también en muchas localidades. Hoy vamos a abordar dentro de la ronda de análisis el tema, el problema de la situación de calle o de las personas en situación de calle. Hay una sensación general de que el número de personas en situación de calle, por lo menos en la capital del país o en la zona metropolitana, ha aumentado. Pero vamos a encarar esto con especialistas y especialistas mujeres y hombres que hemos invitado. Nos va a acompañar la doctora Valeria España que trabaja en la red de abogades por los derechos humanos y desde ahí está asesorando al colectivo Ni Todo Está Perdido, colectivo de las personas en situación de calle. Nos acompaña también la doctoranda Fiorella Chiapesoni que de hecho su tesis de doctorado en la Universidad de York trata sobre privación de libertad, violencia y situación de calle, una especialización creo bastante atípica en nuestro país. Y nos acompaña el sociólogo Juan Pablo Labat que fue la director de evaluación y monitoreo del Ministerio de Desarrollo Social y un especialista en políticas sociales. Así que vamos a la introducción y ya nos metemos a conversar con nuestros invitados e invitadas. Volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Bienvenida Valeria España. Gracias por acompañarnos. Un gusto estar aquí. Ya has estado en otra mesa de análisis, en ese caso sobre la situación de la vivienda que además está bastante emparentado, entiendo yo, con la situación de calle a propósito de los artículos que se incluían en la ley de urgente consideración que fue sometida a referéndum el 27 de marzo. Bienvenida a Fiorella Chiapesoni. No hemos tenido todavía el gusto de conversar en este programa, aunque sí en otras oportunidades y en otros ámbitos. Siempre hay que conversar con la gente que sabe de los temas que ocurren en nuestro país. Y bienvenido sociólogo Juan Pablo Labatz, que ha estado en nuestro programa y además que tiene un programa en este canal, Último Bondi, que se emite los días martes. ¿No va, Juan? Los días martes. Y ahí ejerce el conductor del programa. Algo así. Y también abordan temas de la actualidad, quizá con una mirada más prospectiva, pero a través de una mesa, una mesa redonda. Bueno, primero me gustaría precisar si esa sensación que tenemos, por lo menos los que habitamos Montevideo y recorremos el centro de la ciudad, de que ha aumentado de manera significativa la población en situación de calle, es cierta o es una percepción quizás es gada porque estamos mirando más este fenómeno, o tal vez porque pasamos mucho tiempo recluidos en el marco de la emergencia sanitaria y cuando salimos a la calle y volvió como la normalidad empezamos a observar de manera más drástica esto. ¿Qué es lo que dicen los números? ¿Qué es lo que dice la...? Juan Pablo, te pregunto a vos, que llevaste durante un tiempo el conteo prácticamente de estas situaciones. ¿Qué es lo que podemos decir? ¿Ha aumentado esta situación? A ver, el Ministerio de Desarrollo Social en los últimos años vino haciendo más relevamientos de los que hacía antes, que los hacía cada varios años. Empezó a hacerse casi que una tarea anual. ¿A partir de cuándo más o menos? A partir de, yo creo que de 2018 o 2019. A pesar del anterior periodo de gobierno. Sí, ya se hizo por lo menos un conteo de los que, de una manera u otra, no era planificado por quienes hacíamos el seguimiento, sino que era más fruto de una demanda política, por contestar lo que incluso se hizo en una época que no era el invierno, medio del invierno, como se hacen los otros. Y respondía un poco a una sensación, a esa sensación térmica, por decirlo de alguna manera. No nos olvidemos que estábamos en campaña electoral y que el tema situación de calle fue fruto de un desplazamiento. O sea, las políticas sociales se desplazaron hacia el tema situación de calle, el cual era evaluado en forma drástica, en forma muy negativa, como quien dice, por la oposición política, por quienes hoy son gobierno. Y entonces ese desplazamiento se transformó en un centro de campaña política. Tema situación de calle, problema de gestión, fue colocado como un problema de gestión, y se abordó este problema del crecimiento real del fenómeno, real y de larga data del fenómeno, como una representación del fracaso de las políticas sociales progresistas, por decirlo de alguna manera. Y eso continuó, esa medición continuó, se volvió a hacer en 2020, se volvió a hacer en 2021, y siguió creciendo incluso a mayores ritmos aún. Al principio podría plantearse que esto podía tener una relación con la pandemia, porque la pandemia sirvió para todo, porque todo lo que pasó en la pandemia no tiene como contrastarse con nada, porque no hay otro antecedente y por lo tanto florecen las interpretaciones sobre lo que pasó en la pandemia, para un lado o para el otro, y cada uno las acomoda como quiere, pero 2021, bueno, nuevamente pandemia, vuelve a crecer el fenómeno, y yo creo que se nota además, se nota porque esto tiene una dimensión cualitativa, que es la observación de la gente, y ha suscitado distintas discusiones, incluso dentro de quienes apoyan al gobierno, y de la ciudadanía en general, especialmente de los espacios centrales de la ciudad, donde naturalmente se junta la gente en situación de calle por una razón de supervivencia. Pero podemos decir que sí que el fenómeno, en las cosas que son medibles, desde el punto de vista numérico, creció y sigue creciendo, capaz que después habría que abordar por qué, y cuál es la novedad en que siga creciendo, o cuál es el asunto político vinculado a eso, pero sí, podemos decir que sigue creciendo, a pesar de que lo que se ve en una foto de un censo, es apenas eso, una foto de una larga película que es muy distinta. Tengamos en cuenta que cuando se miden 3, 4 mil personas en un censo, pasan por el sistema de refugios del Ministerio de Desarrollo Social, en ese mismo año quizás el doble de personas, 7, 8 mil, sin contar los que, por ejemplo, como en estos tiempos que estamos viviendo hoy, sistemáticamente quedan afuera, que es parte de lo que se está denunciando estos últimos días, estos últimos tiempos, de que a pesar de estar en la temporada alta de cupos de refugio y demás, no se está dando abasto. Juan, ¿este crecimiento se registra en Montevideo, en la zona capitalina o en la zona metropolitana, o es un crecimiento que se está registrando en todo el país, o en las capitales departamentales? No hay información actualizada de estas cosas, pero podemos decir que en todas las grandes centralidades urbanas, esto sucede. Eso se hace en todo el país. Sí, pero digo, independientemente de esto, lo que me parece importante entender es, donde haya una mancha urbana lo suficientemente extendida, más de 50, 60, 70 mil personas habitando en una ciudad, los procesos sociales que vivimos generan esto, ¿verdad? Y cuando abordemos el problema de por qué, y de las condiciones que lo generan, vamos a entender con más claridad que sí, que está y que va a crecer. Que sigue creciendo y que va a seguir creciendo. Valeria, otro fenómeno que también da la sensación de que ha aumentado, por lo menos hay más, ha trascendido más en la prensa, nosotros lo hemos tratado también en el programa, es la violencia contra la gente en situación de calle. Que no sé si va de la mano con ese crecimiento, o lo que algunos llaman aporofobia, o en fin, se han registrado, o se han denunciado en algún momento, bandas de personas que salen a violentar, incluso ha habido denuncias y casos de personas quemadas, personas golpeadas, bueno, se decía que había una banda que iba a combate de béisbol, y el propio colectivo de Ni Todo Está Perdido ha denunciado que ese tipo de cosas se están registrando. ¿Ustedes, como abogados de la red de abogados que están asesorando a esta población, ¿están también registrando este fenómeno? Sí, sin duda. En realidad lo que vemos es que hay varias dimensiones. Por un lado, las percepciones que se dan en un momento dado, ahora en relación a las personas en situación de calle, y después están los abordajes históricos e institucionales que se han hecho sobre el tema. Basta ver el artículo 46 de la Constitución para ver cuál ha sido la mirada en relación a las personas en situación de calle. ¿Qué dice el artículo 46? Mira, justo traigo la Constitución, y me parece que es importante, porque además da cuenta del contexto en el que estamos, porque de alguna manera las violencias institucionales, y es algo que se registró en un informe colectivo que construimos con Ni Todo Está Perdido, con el grupo de trayectorias de la Universidad de la República, con la red de abogados, con CERPAJ, y también con el colectivo Contra la Represión, y ahí lo que veíamos es precisamente que las violencias institucionales inciden a que existan una suerte de violencias autorizadas que después terminan en esas violencias privadas, como son los llamados o denominados antipasta, o esos jóvenes que precisamente, como decías, iban a atentar contra la vida de las personas que estaban en situación de calle. El artículo 46 dice, el Estado dará asilo a los indigentes o carentes de recursos suficientes que por su inferioridad física o mental de carácter crónico, estén inhabilitados para el trabajo. Ahí vemos ya un sesgo que es profundamente discriminatorio y que de alguna manera lo que se ha ido construyendo a partir de esta mirada es que la persona en situación de calle no es un sujeto de derecho y en ese sentido la batería de disposiciones que hay hoy en nuestro ordenamiento jurídico tiene más que nada que ver con la criminalización de las personas que ocupan el espacio público. Entonces, lo que vemos es que tal como lo ha reivindicado el colectivo NITEP, es que la calle no es un lugar para vivir, pero tampoco para morir. Y por lo tanto, ahí la interpretación que se tiene que hacer es que es muy difícil que las violencias institucionales paren en la medida en la que los supuestos por los cuales la propia institucionalidad se mueven, es partiendo de la base que son seres inferiores, que son personas que necesitan un control específico, que son cuerpos que van a ser docilizados por parte del Estado y por ende no son sujetos de derechos. Entonces, ahí sería, digamos, el núcleo duro a abordar como sociedad para después poder identificar, además, que no solamente hablamos o tenemos que hablar de las personas en situación de calle, sino también en las que están en riesgo de estarlo. Y más con las disposiciones ahora que impone la LUC de Desalojos Express, lo que vemos es que en realidad son números que son dinámicos en el sentido de que una persona que de repente está en una situación de inseguridad jurídica en la tenencia del lugar que habita, es muy posible que también pueda quedar en situación de calle. Vemos que en las trayectorias de muchas personas que hoy se encuentran en esa situación, en algún momento vivieron algún desalojo, en algún momento fueron institucionalizadas cuando eran niños o niñas, en algún momento estuvieron privadas de libertad. O sea, vemos que hay de alguna forma una presencia del Estado errática que acompaña esas trayectorias vitales y por lo tanto creemos profundamente que más que ver a una persona en situación de calle como una persona que está cometiendo una falta en el espacio público, tenemos que cambiar la mirada, que es un desafío enorme, y ver que hay una persona que está siendo vulnerada de la manera más flagrante en sus derechos y que además está siendo posicionada en un lugar donde, digamos, los estudios de necropolítica o que hablan más sobre la manera en la que entendemos la vida ponen a las personas en situación de calle como seres descartables. Y creo que eso como sociedad evidentemente nos tiene que preocupar porque tendríamos que redoblar la apuesta en cómo abordamos el tema. Es decir, hay discusiones sobre el tema de los refugios, de los cupos, que son muy necesarias, pero que en definitiva también si vemos la dinámica que se ha instalado en estos refugios o en los hoteles que hoy están funcionando como refugios, vemos que hay muchos elementos para seguir abordando y profundizando desde esta mirada. Ahora, Valeria, esa disposición constitucional tiene muchos años, esa mirada institucional probablemente también tenga muchos años, sin embargo, no hace tantos años en el Uruguay había un cierto consenso social, digamos, a favor de ayudar a las personas que la estaban pasando mal. Recuerdo la época que asumió el primer gobierno del Frente Amplio con su buque insignia era un plan de emergencia, había una cierta demanda social de que se atendiera a la emergencia social y con los años eso de alguna manera ha ido variando porque en los últimos años empezó a aparecer ese otro discurso de les dan plata a estos vagos y me refiero en términos masivos, ¿no? Ese discurso que de alguna manera con una mirada negativa de las políticas de ayuda o asistencia social. Por eso te pregunto si ha crecido esa violencia, si hay una mirada si quieres más reaccionaria o más... No quiero usar ese término aporofóbico sin que lo definan porque es una especie de novedad pero una mirada como contra los pobres o contra la gente de la situación de calle en la población común, ¿no? Hoy particularmente, o sea, institucionalmente y un poco el informe que se elaboró y que se presentó hace poco en el sindicato médico relacionado a las violencias institucionales daban cuenta que hoy, o sea, hablando en términos concretos hay una violencia institucional donde de alguna manera la policía ocupa un rol fundamental en la criminalización de la pobreza. Entonces, sí, podemos hablar que hay una criminalización de la pobreza en el sentido de que, bueno, tiene herramientas hoy la policía para, de alguna manera, detener a una persona que está en una situación de calle y que además eso se suma a otros factores que sobre todo tienen que ver con la racialización que se hace de esas personas que se encuentran en esa situación y después, evidentemente, eso afecta la subjetividad de las personas que, de alguna manera, como comunidad se enfrentan a una situación donde ven cada vez mayores personas en situación de calle y ahí hay muchas posibilidades de respuesta que institucionalmente se han dado a través del llamado al Mides pero también lo que vemos es que hoy se está discutiendo el tema de alguna manera de la sistemática de detención de las personas en el nombre de la atención temprana de personas que por ahí no quieran ir a un refugio por diversas razones y en realidad lo que vemos es que no se está dando la discusión más de fondo que incluso puede estar vinculada sí a las posibilidades de acceso a la vivienda de muchas personas en situación de calle creo que ahí es fundamental también escuchar al colectivo que hoy existe que es el primer colectivo que ha trabajado estos temas en primera persona y que de alguna manera ahí lo que vemos es que muchas de las aseveraciones que se hacen de las personas que terminan en una situación de estas características en realidad vamos a ver diversas realidades donde vemos que hay procesos de discusión que necesariamente tienen que estar interconectados si vamos a hablar por ejemplo de política de drogas tenemos que hablar también de los efectos que tiene de alguna manera el consumo problemático de drogas y cuáles son las políticas que existen hoy a nivel nacional en relación a eso porque está influido también cuando vemos temas de salud mental también vemos que eso también incide tiene que ver también con políticas penitenciarias o sea hay muchos factores que están interconectados que de alguna manera tengo la sensación que los abordajes son muy dispares sumado a lo anterior que una persona en situación de calle que sufre algún tipo de violencia ya sea institucional o privada tampoco tiene acceso a la justicia o sea vemos que ahí se abre otra discusión que hoy está digamos en el tapete de manera muy encendida que es el tema del acceso a la justicia en Uruguay y vemos que igualmente o sea hay una una dificultad enorme porque la justicia no deja de ser un espacio que desde lejos parece muy lejana que parece un poder elitista y que por lo tanto una persona en situación de calle que vive una violencia institucional o privada es muy difícil que vaya a denunciar y por lo tanto vemos que ahí eso va generando sedimentando un campo bastante problemático para abordar digamos la multiplicidad de enfoques que se están planteando ahora Fiorella ¿cómo se compone esta población? porque por ejemplo en trabajos que vos has hecho habías analizado lo que pasa con las personas que están privadas de libertad salen y bueno muchas personas de ellas terminan en calle porque no tienen un lugar donde ir o porque en fin pero ¿cómo se compone esta población de calle? ¿qué características tiene? ¿se puede decir algo así como generalizarlo? Este bueno a ver un poco de acuerdo a los datos oficiales que Uruguay cuenta desde hace muchos años con el consenso ya desde el año 2006 cuando se realiza el primer censo y conteo de personas en situación de calle y en los refugios es una población como ocurre en el resto de los países donde el tema el problema se releva clara muy masculina asistimos es una población claramente que más del 90% son varones que están en plena edad más o menos entre los 30 a 39 años que tienen trayectoria de institucionalización que tienen severos problemas de consumo de sustancias una gran mayoría 5 de cada 10 6 de cada 10 sin embargo solamente el 5% de acuerdo a datos del censo 2020 5% de esos consumidores tienen acceso a un tratamiento o sea que no es solamente un consumo de sustancias sino que además es que no tienen acceso a los servicios de salud que deberían en ese momento bueno con trayectoria de institucionalización temprana con experiencia en el sistema penal adulto de varios ingresos a la cárcel y bueno además con escasos años de educación etcétera escasos años me refiero solamente escuela completa más o menos de los primeros años la mitad de la población es verdad que sí es una problemática excesivamente compleja que entrecruza un montón de problemas vamos a decirle personales por llamarlos de alguna manera y que un poco lo que mencionaba Valeria a lo largo de la historia siempre se ha mantenido una visión vamos a decirle reduccionista sobre el asunto la persona está ahí porque tiene un problema de salud mental porque tiene un problema de abuso de sustancias sin embargo los aspectos institucionales o las ausencias del Estado que han en esas trayectorias de los individuos llevado a esos procesos de exclusión no se han tenido en cuenta hoy creo yo con los números que hay y con un problema que es urgente empieza a verse como un gran problema social al que estamos asistiendo estamos hablando de que hay casi 4.000 personas en situación de calle donde las instituciones tienen severos impactos en las trayectorias de estas personas uno es el sistema penal cuando las personas salen asisten no solamente que salgan a un entorno amenazante sino que además las violencias que han vivido al interior de la cárcel provocan dejan severos impactos psicológicos y sociales que después se hace muy complicada no cuentan con ningún recurso además ningún factor que ayude para la salida ¿no? Y Fiorera cuando definimos situación de calle estamos hablando de gente que vive a la intemperie totalmente o podemos decir que hay gente que vive a la intemperie pero también gente que rota digamos de la calle Bueno este es un poco lo que mencionaba también Juan Pablo cuando hablamos de situación de calle en nuestro país si tiene que ver con personas que habitan la intemperie y que hacen uso de refugios siguiendo como la definición más convencional esos son personas visibles pero como bien señalaba hay personas que atraviesan problemas de inestabilidad vamos a decir de habitacional que no entran en los censos porque esos censos esos contenidos se hacen solamente en un momento en el tiempo en una noche pero que también tienen problemas de vivienda entonces básicamente bueno se toma en nuestro país esa definición esos casi 4.000 estamos hablando de gente que está intemperie o refugio sí, sí, sí eso sí eso sí pero si hablamos de inestabilidad de vivienda puede llegar a no sé cuántos miles cuántos no, claro depende de lo que uno depende de la definición lo que podés decir es que si 4.000 salieron en la foto probablemente los que estén en esa situación sean el doble o sea a lo largo del año pasaron por el sistema de refugios el doble y es una población decía Fiorella masculina joven en principio pero también se está viendo otra cosa ahora hay un crecimiento de otras poblaciones mujeres familias no, incluso ahí habría algo que plantear que por ejemplo en la encuesta continua de hogares no se relevan los datos de las pensiones porque no se consideran viviendas son viviendas colectivas pero hay todo un dato también que por lo pronto hay determinadas poblaciones que quedan por fuera del análisis cuantitativo y que de alguna manera las personas que están viviendo en una pensión también vemos que muchas veces tienen esa dificultad de acceso a la vivienda y que también se dan situaciones de muchísima inestabilidad a la hora de también poder estar en riesgo de estar en situación de calle entonces de ahí que de alguna manera las definiciones que hoy se hacen también vemos que no hay una definición de tipo normativo o sea habría que preguntarse si también en esta idea de identificar que las personas en situación de calle o en riesgo de estarlo tendría que haber un abordaje jurídico para su protección y tutela bueno tendría que haber o ensayarse también un avance legislativo en ese tema como ha pasado en otros países una cosa que observo mi mirada es la mirada de un lego no un especialista pero una cosa que observo en este observo ese crecimiento o intuyo ese crecimiento como toda la población de Montevideo pero además veo algunas características que me parece que son un poco me impresionan como algo más novedoso por ejemplo veo gente que tiene realmente un campamento en la calle ¿no? colchones con no es el el típico bueno duerme en la plaza sino que da la sensación de que está desplazado de algún lugar donde tenía algo porque de alguna manera tiene su pertenencia tiene pertenencia tiene este y incluso en aglomeraciones y ya no solo en en el en el Banco Repúblicas ¿se acuerdan que en el Banco Repúblicas había un montón si no menos que disperso por todos lados no es solo en 18 de julio por ejemplo en la zona céntrica en cualquier calle es como como muy notable eso por eso te preguntaba te preguntaba si además de esa población masculina joven con formación muy restringida o limitada en términos de trayectoria educativa se está agregando otra población porque me parece que eso después para discutir cuáles son las causas o cuáles son los fenómenos que están sucediendo hoy es importante saber si esa es otra población o si es el crecimiento de la misma población a ver no hay no hay información que nos pueda permitir discriminar eso pero la que existe muestra de que es una arena muy compleja o sea las estadísticas muestran esto pero como bien decía Valeria cuando uno entra a mirar trayectorias es donde las situaciones empiezan a complejizarse corremos el riesgo de hacer una caricatura en pensar de que estos son egresos del sistema penal más problema de salud mental más problema de consumo eso está bien es así ahora cuando uno entra a mirar trayectorias vitales encuentra cosas muy distintas que no se pueden poner todas en el mismo paquete y a partir de esta pregunta como se hace decir bueno como podríamos hacer una visión un poco más abarcativa del asunto entra a ver la vulnerabilidad la propensión la posibilidad de terminar en calle y empiezan a engrosarse las poblaciones de forma muy significativa ponemos situaciones de violencia doméstica de todo tipo precariedad habitacional fuerte o sea dura precariedad hay situaciones que uno además ve y cuál es la diferencia entre vivir en la calle o vivir en determinadas viviendas no son viviendas son lugares donde vive la gente es decir hay límites que nos llevan a plantear y también nos llevan a comprender el fenómeno porque eso es lo que comprender esas cosas es lo que nos lleva a pensar de que esto no es un problema de cupos en un refugio si el deterioro social empieza a abarcar en forma creciente a más y más población donde se empiezan a desintegrar las redes sociales las familias donde empieza a florecer la violencia donde no existe la posibilidad de que el Estado intervenga lo que va a pasar con esto es que va a crecer y chau y no importa regular esto a partir de la cantidad de cupos que se generan en vez de por las políticas públicas desplazar esto desde el problema de la protección social que es esto es un epifenómeno de la protección social por decirlo de alguna manera a un problema de gestión es ridículo entre otras cosas porque está claro el fracaso del asunto si el problema si uno lo ve como un problema hotelero deja de comprender de dónde vienen y para dónde se puede llegar a ir porque lo que va a pasar es que el hotel va a ser cada vez más grande y no va a tener ninguna solución porque no nos olvidemos que todo esto arrancó esta discusión política la politización de este tema lamentablemente no arrancó por el lado de los derechos humanos sino por el lado de la eficiencia del Estado en atender el asunto y atender este asunto que es la ocupación de la vida pública no el asunto del no ejercicio de los derechos de las personas entonces un problema vamos a plantear difícil que pueda encontrar la solución se ha intentado problematizar esto muchas veces desde hace muchos años esto no es reciente desde hace muchos años y ha sido muy difícil de dar esta discusión pública porque la gente lo mira sistemáticamente del otro lado y también lo mira con otra distancia más psicológica del asunto que es que en el fondo también sabe que algún día de esto puede algún pariente cercano algún familiar o uno mismo puede terminar en esa situación y esas son cosas que la gente no quiere ni ver yo no quiero ver a este tipo que tengo en la puerta de mi casa porque puede ser parte de mi futuro ¿por qué? porque las sociedades en general incluso las sociedades ricas lidian con este problema entonces bueno y ahí que comprender el fenómeno ayuda a explicar de que es difícil cuantificar de que no hay soluciones mágicas que no es un problema de gestión puede haber un montón de problemas de gestión asociados por supuesto pero no es esencialmente un problema de gestión y que a medida de que la sociedad precariza más la vida de las personas como está sucediendo en este momento y lo más natural es que crezca el problema vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con legítima defensa segunda dosis vos agradecés contar con el mejor equipo médico nosotros te agradecemos por elegirnos brindándote cada vez más atención humana innovación y beneficios afiliate por el 1 444 o en casmu.com.v casmu estamos para cuidarte la reforma de la seguridad social que propone el gobierno va en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras aumentar la edad bajar las jubilaciones y privatizar el verdadero problema del sistema es la asistencia a la caja militar y el fracaso de la safad esta reforma no es técnica es ideológica trabajadores y trabajadoras del estado en defensa de tus derechos y del trabajo decimos no a esta reforma si ves residuos fuera del contenedor manda foto y ubicación por whatsapp y pasamos a retirarlos 092 250 260 Montevideo más verde en línea bueno hoy ONAPU ha hecho esta movilización y tiene como objetivo llamar la atención de las autoridades y la opinión pública como medidas de urgencia que estamos planteando de que ese 3% se pague no en agosto como está planteado que sea como un aumento real de jubilaciones y pensiones la otra cuestión que estamos planteando es una canasta de invierno y también como compensamos lo que se perdió con la BPC por parte de las jubilaciones y pensiones mínimas volvemos con legítima defensa segunda dosis gracias a todos y todas los que nos acompañan un poquito siguiendo el hilo de lo que estabas planteando Juan a mí me interesa me parece interesante determinar si esta crecimiento si la situación de calle refleja algo refleja el deterioro económico refleja la política económica refleja una política social refleja una política educativa yo te pregunto porque también se corre el riesgo de considerar que la situación de calle refleja problemas íntimos de los sujetos y en última instancia no está ajustado por otras cosas digamos de despolitizar demasiado la situación de calle por eso te pregunto yo creo que refleja a ver las sociedades nuestras latinoamericanas o subdesarrolladas o como se les quiera llamar siempre han tenido sistemas de bienestar incompletos ¿qué quiere decir eso? de que mucha gente que estaba en esa situación de desprotección no tiene una cobertura formal de calidad similar a la que tienen otros que están integrados el problema es que cuando los procesos de ajuste que producen en general los procesos neoliberales empiezan a crecer ese recorte del gasto desprotege más y es más la cantidad de gente que queda expuesta a distintos sucesos que terminan en algunos casos en situación de calle es más la gente que gana menos también pobre eso es parte del bienestar el bienestar se compone de los ingresos de las personas más los servicios a los que acceden pueden ser a través de los ingresos o a través del Estado entonces cuando se empiezan a caer los ingresos y se empiezan a caer los gastos o sea se empieza a recortar el gasto además en forma indiscriminada no cuidada empiezan a florecer los espacios de desprotección a crecer eso que nunca se terminaron de eliminar por decirlo de alguna manera siempre seguimos teniendo esa lucha para eliminar la pobreza la exclusión social que es una cosa mucho más compleja que la pobreza y lo que está pasando ahora es que está aumentando la exclusión social y esas manifestaciones se dan en todos lados y eso lo podemos constatar en testimonios más allá de que no haya datos numéricos y que no se estén generando datos numéricos no hay ningún esfuerzo de este gobierno por generar estadísticas y datos que me permitan medir la realidad social y es increíble que hayamos pasado el 2020 y el 2021 que vivimos y no hayamos tenido una encuesta específica para medir el bienestar social cómo quedó la población después de la pandemia no la tenemos además de que se han recortado otras publicaciones y demás cuestiones o sea sabemos menos se produce menos información pero los testimonios de las policlínicas de los CAIF de los lugares de protección el cierre de los programas de proximidad o la restricción de los programas del MID de los SOCAT y demás cuestiones reducen la posibilidad de interacción de esta población que se sostiene apenas en forma muy precaria y bueno y ahí se deduce de que esto no puede tener un final feliz yo no preciso salir a contar la gente que está en la calle para saber que es más se ve pero no preciso porque esto no viene de que esto que decías vos es un problema individual sí, sí por supuesto que todas estas personas vinieron de alguna familia nuestra y no nacieron en la calle ahora los procesos que producen las rupturas vinculares se favorecen mucho en situaciones de alta precariedad en respecto a las dimensiones de la vida Fiorena hay algún dato no sé si el término es demográfico o poblacional como para decir la gente que está en calle ¿cuánto tiempo está en calle? ¿cuánto tiempo vive en la calle? ¿cuál es su expectativa de vida? ¿qué es lo que sucede cuando alguien queda en situación de calle? ¿sale? ¿sale en los próximos meses? ¿queda años en situación de calle? ¿se estabiliza? ¿sí? ¿cómo es? bueno, sí los datos los censos lo que han arrojado es que la gran mayoría de las personas está hace menos de un año en situación de calle esto tiene que ver con este tema que estamos hablando de la inestabilidad tiene que ver con el uso de otros tipos de alojamientos es decir cada vez que las personas al menos los que arrojan los datos cualitativos también de la poca evidencia porque también hay que decirlo nosotros tenemos muy poca producción académica sobre el tema conocemos poco sabemos poco acerca de las dinámicas conocemos poco acerca de las trayectorias de las personas que en algún momento de sus vidas porque no es que llegan a la situación de calle y permanecen en algún caso así que permanecen en largo tiempo pero no es la amplia mayoría parecería ser lo que arrojan los datos sino que cada vez que las personas pueden salir de esa situación lo hacen esto me parece importante recalcarlo porque muchas veces se tiende a creer en esta visión reduccionista de que se culpabiliza al individuo por encontrarse en esa situación las personas no permanecen mucho tiempo en esa situación por ejemplo caen en situación de calle y están de repente menos de un año bueno impresiona como que la gente no quiere tampoco quedarse en la calle porque hay un mito el mito de la persona está ahí y en realidad no se quiere ir de la calle entonces hay que hacerlo compulsivamente porque si no lo haces compulsivamente no se quieren ir a un refugio se abren cupos en los refugios pero hay gente que no quiere ir de ninguna manera porque como se institucionalizó en la calle bueno lo que pasa es que ahí es como que pasan ciertas cosas cuando las personas por ejemplo si vos saliste del sistema penal y no querés ir a un refugio bueno parte de la evidencia lo que muestra es que las personas han atravesado procesos severos de violencia al interior de las cárceles ya sea violencia interpersonal o violencia institucional que justamente lo que hace es que las personas se alejen de lo que hay para ofrecer que hay para ofrecer un centro nocturno un refugio que funciona bajo ciertas horas bajo ciertas reglas y a las cuales yo no quiero estar allí entonces mostrando además justamente que las personas en situación de calle o una amplia mayoría tienen trayectorias marcadas por la violencia ya desde el hogar y en otras instituciones por las que van por las que van atravesando entonces muchas veces uno dice bueno no quiere ir al refugio no quiere ir pero no quiere ir porque esa persona a lo largo de sus trayectorias ha pasado por diversas marcas que lo han justamente que lo han alejado de la institución porque por ejemplo han sufrido violencia en sus lugares han sufrido violencia en sus lugares como que no debe ser deseable ni sabido que deja más no es la privación de libertad que un refugio no pero lo que quiero decir es aquellas personas que terminan en un refugio porque no tienen un lugar al salir de la privación de libertad no nos olvidemos de que la punitividad social en esta que vivimos hoy produce un egreso cada vez más cuantioso de gente de la cárcel a la calle porque también ingresó previo a la cárcel tenemos 15.000 presos a esta altura del partido más o menos salen de la cárcel no sé 5 o 6.000 personas por año muchas de ellas no encuentran lugar en sus lugares de destino han roto vínculos y entonces tenés una población potencial pero además los otros los que no vienen de la cárcel que vienen de sus casas no pudieron por su responsabilidad por la de otros por compartida en general digo en general estas son situaciones complejas familiares de violencia familiares de esas personas ejercían violencia o recibían violencia no pudieron sostener un vínculo familiar con mucha menos gente y nosotros le estamos pidiendo que convivan con 30 personas en una casa entonces hay quienes lo logran hacer y quienes no y hay veces que la mediación de los equipos técnicos facilita esas cosas y lo puede hacer y hay veces que no además no solamente que estamos hablando de que son transiciones si uno a uno atiende a la evidencia cualitativa de los testimonios de las personas ya que habitan refugios o que habitan a la intemperie que han pasado por experiencias penitenciarias absolutamente están dentro de se configuran como en transiciones traumáticas tanto en la cárcel por la violencia por la ausencia de recursos por la falta de atención a la salud por estar 24 horas encerrados en una celda y al salir a lo que se enfrentan es a una una rotura de vínculos que la propia cárcel también acelera por las visitas etcétera y cuando salen se encuentran con que bueno una oleada como de violencia y que además como que no son ni siquiera bien recibidos es como un doble se cae en lo peor te dice en esta cuestión de haber pasado por el sistema penitenciario y estar en situación de calle no hay políticas no hay una voluntad política hasta el momento de una política el Estado no te da nada cuando salís de la cárcel te pregunto no sé para el boleto sí para el boleto un boleto pero no te dice bueno ahí está el refugio que puedo decir nada no la enorme mayoría no hay un grupo selecto pequeño que tiene la oportunidad de pasar por un proceso de reinserción social muy pequeño muy pequeño muy pequeño estamos hablando del 1% ahí está del 1% 2% para el boleto si vos venís además con trayectorias con experiencias perdón con experiencias de calle desde los 12 13 a 14 años todo eso se va convirtiendo como en una espiral que va justamente agudizando la experiencia de no tener lugar de no tener lugar en ningún lado y un poco también relacionado con lo que mencionaba Valeria sobre el tema de las violencias no solamente se enfrentan a la violencia que puede ejercer la policía también a la violencia de los vecinos muchas veces los testimonios dan cuenta de eso y eso es algo que bueno hay que sensibilizar un poco a la población sobre sobre esta deshumanización que sufre la población en calle me parece importante hay como dos grupos voy a hacerlo grosso modo en la población grosso modo me refiero que seguramente hay muchas otras muchas miradas que coexisten pero hay una parte de la población que tiene una mirada indudablemente como de sospecha sobre la persona que está en situación de calle y en realidad pediría con cierta inclinación a cualquier castigo o violencia hacia esas personas pero hay otra parte de la población que tiene una mirada de decir una persona no puede estar en la calle viviendo algo hay que hacer y si no quiere ir a un refugio hay que llevarlo o sea pero casi como una como una intención salvadora más que punitiva porque me pregunto en términos de derechos también me acuerdo que la ministra creo que la ministra Marina Lismendi en su momento decía bueno pero derechos tienen porque el espacio es público no es que era que están cometiendo una falta por estar en la calle el tema es ver cómo lograr reinsertarlos o buscarle otro porque todos consideramos que no es deseable pero pero ustedes cómo lo miran por ejemplo a esa abogada ahí lo que vemos es la situación de calle es de alguna manera un punto de sutura donde conviven todas las violencias y todas las exclusiones y que pueden haber diferentes trayectorias pero en todas aparece de alguna manera la omisión del Estado entonces yo creo que ahí tiene que haber un cambio en la mirada ¿por qué? porque vemos desde el punto de vista más cualitativo podemos identificar por ejemplo casi que estaba una historia escrita una persona que estuvo en Inau y pasó por diferentes situaciones estaba en una situación de discapacidad y ahí vemos cómo el Estado de alguna manera determina ciertos destinos determinada población entonces creo que ahí porque cuando egresa de Inau tampoco nosotros lo que hemos visto son otras situaciones donde vemos que hay una omisión del Estado permanente en estas trayectorias o sea esto que decían sobre las responsabilidades individuales hay muchas situaciones donde el Estado estuvo apareció de repente como digamos en el ejercicio del uso de la fuerza a través de la policía o con una institución total ya sea de salud mental o la cárcel entonces vemos que ahí tenemos que cambiar la mirada y decir bueno hay una omisión del Estado en las trayectorias y eso yo creo que se podría llevar adelante y se podría identificar en casi todas las historias de las personas que están en situación de calle y que hay que decirlo que también muchas veces los refugios o los sistemas de refugio como funcionan según lo relatan las mismas personas que están ahí dan cuenta de que consiguen una fuente de trabajo pero también por las propias reglas que existen ahí termina siendo incompatible la dinámica de trabajo de ir, venir los horarios etc. entonces vemos que por un lado esto que se señalaba sobre el tema de que ocupar el espacio público no es una falta desafortunadamente se construyó una ley de faltas que después fue empeorada con la LUC porque agravó digamos las condiciones por las cuales una persona efectivamente está en falta por ocupar el espacio público y por lo tanto lo terminamos castigando por la omisión del propio Estado que sería garantizar un derecho constitucional garantizado por lo menos reconocido perdón que es la vivienda entonces lo que vemos es que por un lado la omisión del Estado está en la medida en la que la enunciación digamos de dificultades para acceder a determinadas condiciones de vida desde muy temprana edad van determinando trayectorias vitales hay toda una discusión seguramente sobre el tema de los determinismos sociales que se construyen a partir también de las omisiones estatales entonces por lo pronto hoy también si analizamos y es parte de lo que está incluido en el informe de violencias institucionales que elaboramos en el espacio de denuncias y defensas lo que vemos ahí es que incluso en los refugios también se dan situaciones de tratos inhumanos y degradantes donde a veces por ejemplo las condiciones de alimentación no son adecuadas vemos que no hay un adecuado tampoco de inspección de qué tipo de alimento se le da a la población que se considera que está en el último eslabón de las cadenas la manera en la que también se infantiliza la población en situación de calle y en esta idea también de la estigmatización ¿se la medica la gente en situación de calle? sí ¿para qué no hace eso? ¿y un psiquiatra? ¿cómo funciona eso? los centros están compuestos por asistentes sociales psicólogos y educadores los que a ver quienes tienen problemas sí tienen que tomar ocurrirá el sistema de salud ¿no? es el sistema de salud no es una medicación compulsiva hacia todo el mundo no eso no existe ahí hay relatos que difieren por parte de la propia población en este caso algo que ha venido de doniteb que hablan de si de una medicación de sobremedicación una sobremedicación incluso pero ahí hay otras discusiones ¿no? porque también lo que vemos y que eso creo que está bueno dejarlo en claro que a veces lo ha hecho se ha hecho de manera desproporcionada que es cuando se habla de las dificultades del refugio decir bueno ¿quién es? bueno ¿contra quién vamos a ir? contra los trabajadores del refugio y en realidad eso también es una manera simplista de ver el problema lo que vemos es que por ejemplo en un caso que fue paradigmáticamente doloroso que es la muerte de Gustavo Castro y ahí lo que vemos es que hay una omisión del Estado por todos lados que es un caso que sucedió fue la persona que quiso entrar y no lo dejaron entrar porque no había lugar pero hubo omisiones en todos los niveles ¿no? porque vemos que incluso la propia fiscal que actuó y que lo liberó digamos también ese día no había condiciones hubiera estado mucho mejor en la comisaría que habiendo los sagrados o que pudo haber una disposición para que efectivamente él pudiera pernotar en otro lado o sea ahí desde la perspectiva de la debida diligencia del Estado de cómo debió haber actuado ese es un caso paradigmático para mostrar de alguna manera cómo se da esta idea que viene más de esta idea de Agambe ¿no? de esas muertes sacrificables ¿no? decir bueno Gustavo Castro luchó para no morir en la calle ese día porque estaba muy muy desacatado porque no tenía un lugar donde estar y esto ahora a ver Juan yo quiero retomar una cosa que dijo Valeria porque he observado cómo ese argumento de la responsabilidad del Estado se ha intentado ridiculizarlo muchas veces en términos de si lo que precisamos es un gran leviatán que controle todo o una cosa desmesurada y desmedida para llevar un poco la fundamentación a lo ridículo y me parece que por eso quiero profundizar en eso cuando se habla de la responsabilidad del Estado es porque existen en la trayectoria vital de las personas momentos de intervención temprana sobre determinadas vulnerabilidades o carencias que las puede tener un niño al nacer que pueden estar en la vivienda en la que se crió en la violencia que recibió durante la infancia o en la adolescencia o ¿se entiende? entonces cuando se dice la omisión del Estado se está hablando de esas complejidades no de un Estado policial que está en todos lados mirando lo que pasa porque la situación de calle es evitable digamos lo que pasa es que la situación de calle es el corolario de una larga trayectoria de violencias que terminaron además de empobreciendo a la persona en sus activos rompiendo sus vínculos con la sociedad ¿por qué? bueno porque no fue posible ya vincularse desde un lugar más vínculos que igual las personas siguen sosteniendo pero en esta condición de alejamiento ¿no? el 50% de las personas en situación de calle siguen manteniendo vínculos familiares pero desde la calle desde el refugio desde el lugar precario donde están ¿no? pero hubo ahí una unidad familiar por decirlo de alguna manera los diversos modelos de familia puedan existir que no pudo ser viable con esa persona y que es una de las familias donde vivimos nosotros ¿no? lo que yo quiero poner de relieve en esto es de que no pensemos de que a la situación de calle se lleva por una situación de cada vez más pobreza monetaria por ejemplo no 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 acá hay accidentes vitales corrientes que le pueden suceder a cualquiera en cualquier familia ¿no? un problema de salud mental un problema de consumo problemático un problema de violencia ¿no? que terminan produciendo rompimientos que después se van encadenando y que terminan así ¿está? entonces obviamente que quienes tienen más activos económicos tienen otras herramientas para ir respondiendo a cada uno de los sucesos que se enfrentan y quienes no los tienen tienen muchos menos y por lo tanto su probabilidad de terminar ahí es pero ojo que en esto estamos todos en riesgo ¿no? entonces eso me parece importante cuando se habla del Estado presente es el Estado en la regulación de las políticas es el Estado en la prevención ¿no? de los eventos que naturalmente suceden cuando uno está expuesto a determinados riesgos no, y sobre eso me gustaría retomar un tema que me parece que es fundamental que es también cómo miramos la situación de los desalojos ¿no? o sea, más allá de la luz pensando en los desalojos y vemos que las historias de muchas familias están marcadas por un desalojo que significó una caída del precipicio del cual muchas personas no se pudieron levantar ¿no? entonces vemos ¿en el caso de mujeres con niños? de eso es muy significativo eso está presente en el caso de una perspectiva de género el análisis de las personas en situación de calle vemos que hay muchas situaciones de violencia hay situaciones de desalojo y vemos que ahí también de vuelta analizar las cuestiones por ejemplo si analizamos el tema de la violencia de género aislada de la situación del tema de vivienda o de la posibilidad de generar condiciones para que una persona quede contenida y pueda denunciar de manera adecuada y que eso la denuncia no signifique una precarización aguda digamos en realidad creo que es importante como también identificar eso ¿no? o sea porque existen por ejemplo a nivel internacional hay una observación del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales que refiere precisamente a que no puede haber desalojos sin un realojo ¿no? entonces ¿qué pasa cuando hay desalojos sin realojo? bueno también vemos que el Estado de alguna manera está habilitando que cuando no por ejemplo se da un desalojo porque hay una hay un ejercicio especulativo se quiere tener un edificio vacío sin personas este se desaloja y eso tiene un efecto que después el propio Estado tiene que responsabilizarse de bueno esas personas que quedaron en situación de calle ¿qué van a hacer el día después? bueno vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con más legítima defensa segunda dosis firma digital Habitab es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial garantizando que todos son quienes dicen ser solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés en Habitab hoy más que nunca te hacemos la vida más fácil en Macro le abrimos las puertas al 2022 un año con el carro lleno de esperanzas y con reencuentros repletos de felicidad con las mismas ganas de siempre esperándote con una sonrisa pero cuidándonos porque si algo sabemos los uruguayos es volver a empezar y multiplicar nuestro esfuerzo por cuatro por seis y hasta por doce juntos como hace más de treinta años Macromercado también en el dos mil veintidós es negocio tanto más compras menos pagas que te pasen que te pasen que te pasen que te pasen por cuatro No se pierdan Último Bondi Una producción del colectivo Más Igualdad Último Bondi Míralo por Caras y Caretas TV Las podas no van en el contenedor Comunicate con el 1950-3000 y pasamos a retirarlas Evita multas Montevideo Más Verde La reforma de la seguridad social que propone el gobierno va en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras aumentar la edad, bajar las jubilaciones y privatizar El verdadero problema del sistema es la asistencia a la caja militar y el fracaso de la SAFAP Esta reforma no es técnica, es ideológica Trabajadores y trabajadoras del Estado en defensa de tus derechos y del trabajo decimos no a esta reforma Volvemos con legítima defensa segunda dosis gracias a todos y todas los que nos están acompañando y las que nos están acompañando también Juan, vos ocupaste cargos de gestión en el Ministerio de Desarrollo Social en los tres periodos del Frente Ambros durante 15 años y hubo un plan de emergencia, hubo un plan de equidad se desarrollaron un montón de políticas políticas de transferencia políticas de asistencia social se visitaron miles y miles de hogares hay una cantidad de cosas que se hicieron y se reconocen o por lo menos son reconocidas por la gente que quiere que mira con cierta coanimidad pero la situación pero la gente en situación de calle existió en los 15 años nunca se resolvió creció ese problema no se resolvió entonces la izquierda tiene que hacer una autocrítica de esto o es algo que está por fuera y lo que la izquierda puede resolver es un problema hasta por fuera digamos a ver la gente en situación de calle creció el reconocimiento sobre todas esas políticas además no es solamente de la gente que guarda relativa ecuanimidad respecto a lo que está viviendo también es de toda la academia a nivel nacional e internacional y me parece un dato que no es menor ¿por qué? digo esto no para no para jerarquizar o justificar una posible buena gestión sino para marcar todo lo que no sabemos es decir políticas reconocidas como exitosas y bien implementadas no pudieron con esto y el fenómeno siguió creciendo en forma secular y hasta el día de hoy donde yo creo que hasta ahora va a haber hasta una inflexión hacia arriba ¿no? más allá de los maquillajes cosméticos que se quieran hacer de algunas cosas y esto tiene que ver con la complejidad del asunto la gran autocrítica es capaz que esto que yo planteaba hoy plantear mal un problema equivale a no encontrar la solución o encontrar la casualidad ¿se subestimó de alguna manera? no se pensó mal o sea se pensó este problema que este error que cometió el Frente Amplio lo está volviendo a cometer este gobierno que es pensar de que esto es un problema de cupos de cupos en los refugios ¿no? y esto es un problema de protección social incompleta ¿no? de acompañamiento de dimensión de la asistencia social necesaria de éxito de los programas en cual en algunos casos fueron relativamente exitosos digo relativamente porque tenemos un problema importante igual y hay un problema de economía política en el fondo atrás de esto que es ¿cuánto están dispuestas las sociedades a sostener políticas de integración social universal que realmente atiendan los problemas correctamente dimensionados? y esto ha sido lo que ha precipitado por decirlo de alguna manera el deterioro de los progresismos no solamente en Uruguay ¿no? sino en Latinoamérica que es el tema de este bueno viene todo lo que gastaron en todo esto y no solucionaron el problema ¿no? y sin embargo usted paga un montón de impuestos para atender todo esto en asistencia y no sirve el modelo debe ser otro ¿no? tenemos que ir a un modelo basado en la autonomía de los individuos tenemos que ir a un modelo basado este en la en la caridad empresarial y en algunas otras cosas de las cuales vamos a ver los resultados estamos viendo los resultados ¿no? y el problema de fondo es que no se dio una discusión pública ¿no? en términos políticos primero porque muchas cosas no sabíamos ¿no? y el segundo porque no tuvimos la valentía de darla ¿no? de lo que realmente cuesta sostener una sociedad de con una integración universal de su población atendiendo todos estos problemas que son muchas veces acumulaciones enormes de daños en poblaciones bastante extendidas cuyo fenómeno marginal es la situación de calle visible y politizado pero tiene muchos otros fenómenos ¿no? y atrás de estos se esconde el problema de rendimiento educativo y atrás de estos se esconden un conjunto de discriminaciones de problemas de rendimiento en el mercado laboral ¿no? es decir porque nosotros hemos juzgado y le hemos pedido a las sectoriales y hemos transformado primero la asistencia la transformamos en una sectorial ¿no? y la institucionalidad ayuda a eso simbólicamente ¿no? si el MIDE es el encargado de los pobres que el MIDE se encargue yo no puedo con esto que se encargue el MIDE pero después tenemos la educación tenemos la policía la seguridad y a cada una le pedimos rendimientos sectoriales específicos desconociendo el problema del bosque ¿no? y yo me pregunto si alguien dimensionó alguna vez lo que es la exclusión social como para pedir que existan rendimientos educativos aceptables por ejemplo en medio de la exclusión social ¿no? pongo ese ejemplo porque es paradigmático porque se han juiciado en forma durísima la educación y capaz que algunas cosas le cabían pero otras se las llevó de regalo ¿no? de tener que venir como fetiche a salvar la petiza de este asunto de la integración social responsabilizándole ¿quién no ha escuchado decir que de la pobreza se sale con educación? ¿quién no ha escuchado decir eso? hemos visto seminarios universitarios diciendo eso ¿no? y yo me pregunto o sea porque esa es la solución de largo plazo sí, sí por supuesto estamos todos de acuerdo que una sociedad bien educada va a tener otras oportunidades ahora en la exclusión social propiamente dicha ahí en el rancho de lata donde conviven un montón de personas en un pequeño espacio con un montón de carencias la educación no puede hacer magia ¿verdad? bueno esto lo puse como ejemplo pero digo cuando hablamos de situación de calle hablamos de esto de una parte visible de una cosa mucho más compleja y extendida que a veces se manifiesta en esto que es un fenómeno se puede ver entonces lo miro y lo observo y está ahí ¿no? y hay un montón de violencias y de otras vulneraciones que están totalmente presentes en la sociedad pero no se ven ¿no? entonces no se supo no pudimos no supimos construir ni la información necesaria para dar este debate ni fuimos capaces de dar este debate ideológico en estos términos ¿no? como para de verdad poner al servicio de la integración social la cantidad de recursos que tampoco teníamos porque cuando empezó el plan de emergencia el Uruguay contrató a todos los trabajadores sociales que existían en el Uruguay y no llegábamos ni a la cuarta parte de las necesidades que teníamos para salir a atender a la gente entonces también los países del tercer mundo o subdesarrollados o como se les quiera llamar tenemos un problema de capacidades estructurales para resolver problemas ¿está? ni ninguno que se quiera plantear solucionar el problema de la vivienda o el problema de la educación o el problema de la asistencia en un pequeño lapso de tiempo contaría en nuestros países con las capacidades técnicas profesionales y materiales para hacerlo entonces el problema es el proceso ¿no? y en ese proceso tiene que participar la población para entenderlo ¿está? porque si te venga a vos gestionarlo va a ser muy fácil que venga tu adversario y diga que vos tenés un problema de gestión que sos ineficiente que gastás mala plata ¿no? y todos los rollos que se construyeron ahora bueno ahora después los pingos se ven en la cancha y queda para ver a dónde va el modelo de la autonomía que planteó en su momento el ministro Bartoli que hoy no sé en qué cajón está y la academia ¿qué tipo de políticas deberían desarrollarse para abordar esto con una razonable expectativa de éxito? ¿existen por ejemplo casos exitosos del abordaje de este problema en otros países de la región o en otros países no me digas Finlandia? primero me parece importante resaltar una cuestión que tiene que ver con esto de las trayectorias de las personas y de atender a los momentos y a las cosas que suceden en esas trayectorias porque lo que sí por lo poco que sabemos es que hay una acumulación y un entrelazamiento además de cuestiones que van teniendo efectos en otras dimensiones de la vida ¿no? entonces no es solamente es el trauma producto del abuso producto de la violencia generalmente en la niñez después la exclusión del sistema educativo los problemas con las drogas el problema con el mercado laboral la inestabilidad residencial todo lo que tiene que ver por eso me parece importante resaltar que el problema de situación de calle se mete en un universo que es mucho más amplio que lo cual sus dinámicas y sus complejidades son difíciles de abordar después creo que ha habido otra cuestión que ustedes lo mencionaban hace un rato que tiene que ver con esas dos miradas que hay esa mirada más de desconfianza y más de la cuestión que tiene que ver más con lo punitivo con lo criminalizador y un enfoque orientado a entender la situación de calle como una vulneración de los derechos humanos pero que eso viene desde hace poco generalmente lo que ha prevalecido es un enfoque criminalizador sobre las personas que habitan a la intemperie sobre todo parecería que lo que falta es en materia de prevención prevenir un poco lo que sucede en ciertos momentos vitales de las personas que producen esas exclusiones traumáticas expulsiones también parecería que el Estado debiera intervenir porque justamente los vacíos estatales son los que justamente hacen calanondo en estas trayectorias falta de prevención medidas que no ayudan como la ley de faltas o la ley de internación compulsiva está demostrado que en otros países donde existe evidencia no ayudan al tratamiento de la matemática tienen consecuencias y efectos muy adversos sobre las personas la policía no tiene que ser quien se encargue de levantar a las personas en situación de calle ni de invitarlas a retirarse debería ser debería sensibilizarse capacitarse tanto a la población a la policía o a los trabajadores que trabajan con la población en calle sobre las complejidades que justamente tienen estas personas y después entender que no se trata que nos hemos quedado únicamente brindando una política que tiene que ver con cupos en los centros en los centros nocturnos o en los refugios debemos de salir de esa política de refugios porque justamente lo que estamos generando o lo que se ha generado es un uso de esos refugios pero que bueno y que ahora claramente hay menor cantidad de cupos por eso también es otro de los efectos por los cuales estamos viendo tanta gente a la intemperie creo que tiene que haber un enfoque centrado en la vivienda en la vivienda entendida como acorde a las necesidades y los problemas que la persona tenga en ese momento y que sea lo que necesita no solamente una cuestión que queda solamente en lo meramente asistencial de los refugios que es lo que apuntan los países o parte de otras políticas que tienen que ver con enfoques que trabajan dentro de la vivienda cuestiones que tienen que ver relacionadas con la salud u otros problemas que tenga la persona entonces sería como trabajar en la prevención trabajar trabajar con modelos que incluyan en la vivienda como una solución acorde salir de este que Valeria lo mencionaba como el sistema de refugios hace que las personas pierdan autonomía generen dependencia de los centros y que además de todo no puede ser solamente un programa que atienda esta problemática tan compleja recién lo mencionaba también Juan Pablo tiene que haber una integralidad de políticas que tengan que ver con la prevención etcétera el sistema penal la salud etcétera porque en el sistema penal cuando una persona sale yo sé que es un grupo chico pero hay la dirección la INALI la Dirección Nacional Liberado lo que era el patronato o sea hay algún tipo de institución que pretende trabajar con ese liberado para completar el procedimiento digamos el proceso de reinserción social o sea no solo el boleto sino se asume salís de acá y es obvio que conseguir laburo es dificilísimo ir a donde todo es dificilísimo no habría que pensar un esquema de ese tipo para la gente en situación de calle me refiero tenés gente que quiere salir que está en situación de calle y quiere salir más que pernoctar en un refugio bueno los días que hace mucho frío ahora se viene el invierno crudo y sabemos que cuando empiezan a aparecer los muertos en los diarios porque esto no empieza a ser el escándalo el escándalo es cuando empieza a morir gente no habría que pensar en algo así asumir que esa persona tiene un problema de inserción social y decir bueno vamos a trabajar esto globalmente porque solo el tema de la vivienda bueno sí pero va a una vivienda pero tiene que laburar también no y sobre todo a partir de las necesidades de salud que manifiestan porque hay un tema de salud acá de salud pública que tiene que ser atendido si estamos hablando de que gran parte de la población tiene problemas de adicción tiene problemas de adicción además que empeoran a partir quizás de sus experiencias en el sistema penitenciario por la violencia que viven bueno tiene que ser justamente también parte de esa política atender también a que la política o el programa que pueda servir a la situación de calle desde el punto de vista laboral tiene que atender también a la inestabilidad tenemos que tener en cuenta que son trayectorias que estamos hablando de experiencias de personas que tienen experiencias inestables es decir con el empleo entonces no es si vos tenés problemas de adicción bueno muchas veces es difícil sostener muchas cosas entonces tiene que ser como tiene que estar unido esa cuestión no puede ser lo laboral y lo salud tiene que estar justamente unido para entender que la inestabilidad forma parte de esas experiencias de vida que tiene que estar tiene que ser atendido desde la política pública porque tendremos a mirarlo desde otro lado ¿no? y Valeria cuando decimos bueno convergen una enorme cantidad de vulneraciones de derechos de exclusiones bueno eso sugiere algunas políticas sugiere algo bueno tendríamos que el Estado tendría que hacer esto o aquello para enfrentar esta situación desde una perspectiva de no vulnerar derechos claramente pero de restituir derechos pues ya vulnerados si sin duda o sea así como bien decían a lo largo de este intercambio estamos en un punto en el cual estamos hablando de cómo hacer para que las personas no mueran de frío cuando se viene la temporada invernal a ese nivel estamos ¿no? o sea qué tipo de sociedad se construye cuando ese es el imperativo digamos de protección porque existe ese riesgo existe riesgo de que personas que están en situación de calle mueran como ha sucedido en otros momentos entonces estamos ya hablando del derecho a la vida ¿no? el derecho a la existencia el derecho a habitar y bueno en ese sentido por un lado lo que tenemos que identificar y creo que es un punto real que es el tipo de conducción de la política actual sobre este tema o sea la perspectiva que hay como bien se ha señalado es asistencial y criminalizadora ¿no? entonces por un lado hay una intención de alguna manera de generar mecanismos que suena terrible decirlo pero es así de limpieza social ¿no? decir bueno borremos el problema lo limpiamos la ciudad de la pobreza de lo que se ve mal y generamos determinadas instituciones que de alguna manera terminan teniendo similitudes a la privación de libertad porque podríamos de alguna manera debatir sobre si es así o no pero desde la perspectiva o la subjetividad de la persona que se encuentra en situación de calle y ha tenido una experiencia en un refugio o en determinado espacio plantea que sí hay ciertas similitudes en relación a eso en la pandemia lo vimos de una manera mucho más marcada porque incluso se dieron situaciones donde había espacios donde además este gobierno se ha recargado mucho con el Ministerio de Defensa entonces veíamos que había intervenciones de personas en situación de calle con el Ministerio de Defensa actuando casi que un disciplinamiento con mayúsculas de las personas que se encuentran en esta situación entonces evidentemente estamos habitando esa distopía una distopía donde hablamos por un lado de que una persona se muera de frío en la calle y por otro lado se aprueba como interés nacional la creación de una isla privilegiada para gente muy rica y exclusiva en Punta Gorda o sea ahora estamos en ese nivel digamos de la discusión de las desigualdades en Uruguay entonces ¿qué tendríamos que hacer? capaz que pensando en esta autocrítica que va muy pensada desde las izquierdas sociales y políticas que pensar necesitamos nuevos pactos sociales de entendimiento en Chile pasó y hoy ahí está la constituyente andando entonces creo que tendríamos que dar una discusión primordial sobre por un lado la constitución que sí tiene que ver con de alguna manera cómo nos acercamos a este tema y después podemos identificar que evidentemente la normativa no lo es todo pero hoy sí está siendo un instrumento para criminalizar entonces poder despojarnos de ese andamiaje criminalizador de las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y poder incorporar una normativa que en primer lugar reconozca los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo de estarlo y que además tenga más que una articulación fuerte como un ministerio de defensa bueno ¿qué pasa en política de drogas? porque creo que hay una discusión la política de drogas por más que de repente quien preside la Junta Nacional de Drogas tenga otra mirada habría que preguntarle pero hay una mirada también criminalizadora entonces eso tampoco ayuda en lo que estamos hablando en relación también a los desafíos sobre la salud mental la desmanicomialización también plantea nuevos desafíos en términos de qué va a pasar con 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 digamos dónde van a habitar las personas que hoy se encuentran en un en un manicomio en una situación este de esas características entonces creo que hay una discusión muy profunda que va más allá de decir bueno sí hay que asumir que no se lograron se logró abordar de la mejor manera pero poder dar una discusión me parece que más radical en términos de cómo se garantizan derechos no sólo conquistar derechos en el plano normativo que hoy estamos muy lejos de que eso suceda sino también que esos derechos sean derechos vividos y creo que ahí el componente de participación que se mencionaba es clave creo que hay una en esta lógica de infantilizar a las personas de situación de calle muchas veces no se generan esas instancias de diálogo y construcción colectiva que creo que hoy NITEP está liderando que son espacios donde vemos se ha dicho bastante y creo que de manera muy elocuente con quienes están acá el tema del continuum de la violencia y que eso incide también en las violencias interpersonales pero que en definitiva bueno tenemos que evitar el conflicto que significa que tantas personas hayan recibido a lo largo de su vida siempre esa exclusión sistemática de lo que es la comunidad una forma también decimos de bueno el ejercicio efectivo de la ciudadanía implica también acceder a determinados derechos y por lo tanto también es población que de una u otra manera ha sido extranjerizada de Uruguay ¿no? o sea de qué manera se mira a las poblaciones que por alguna razón quedaron en una situación ya sea de manera sostenida en el tiempo o que haya habido episodios concretos en su vida que hayan marcado de alguna manera la situación en la que hoy se encuentra tenemos que ir cerrando pero quería consultarte Juan no sé si seguís participando de la unidad de programa del Frente Amplio y no sé en realidad si la izquierda está a la luz de sus resultados en esta área pensando ya en el porvenir es decir bueno más allá de que están en desacuerdo con esta nueva filosofía que orienta las políticas sociales ¿cuáles son las posibles medidas o políticas para abordar este tema en el futuro digamos Juan Dán yo creo que lo que decía Valeria recién es muy importante nosotros estamos frente a una discusión que debe ser radical radical en el sentido de la profundidad que tiene que tener ¿no? yo creo que todas las autocríticas son en vano si no transitamos un nuevo diagnóstico y una nueva reflexión sobre estos asuntos porque sería llorar sobre la leche derramada nada más entonces ¿para qué sirven las autocríticas? para aprender para aprender de cosas que estuvieron planteadas bien planteadas y mal planteadas en ese sentido quiero rescatar una cosa que en una sociedad de mercado como la que vivimos nosotros lo primero que hay que hacer es hay que desproscribir la asistencia como algo este como algo pecaminoso como algo oscuro como algo la vida produce accidentes se producen y en la sociedad muchos más la asistencia es siempre necesaria este esta militancia por la autonomía que plantea este liberalismo radical que tenemos hoy radical liberalismo dramático este de mala calidad no esconde muchas cosas la primera es que nosotros no somos no somos autónomos ni en relación a la sociedad ni en relación al Estado la segunda que la asistencia ¿sí? que se produce permanentemente desde el Estado es enorme en muchas situaciones desde la caja militar hasta la gente en situación de calle y que hay que ponderar las cosas para hacer este pacto que proponía Valeria porque me parece que hay que salir en un nuevo hay que construir un nuevo pacto social y que es una discusión dura de dar larga y que tiene un montón de temas que tienen que ser rediscutidos y yo quiero plantear una cosa que me parece central que está en el cerno de este modelo que estamos viviendo hoy que es la relajación o el achicamiento de la proximidad nosotros estamos asistiendo a un modelo de política social que se plantea alejarse desarmar la proximidad ¿no? que es esto que es la cercanía con los sujetos ¿no? que es la personalización de los problemas y la identificación de las trayectorias y eso es esencial para el modelo porque es un factor de ahorro ¿está? es decir cuando no hay proximidad no hay demanda y yo creo que eso es un tema que nosotros tenemos que conceptualizar porque las viejas políticas sociales que en realidad las hicimos recién pero ya son viejas ¿está? no no problematizaron adecuadamente este asunto lo que más trajeron en una ilusión de soluciones asistenciales en realidad nos trajeron el problema de la proximidad y el problema de la proximidad nos permitió construir una nueva agenda de problemas que son cualitativamente mucho más ricos mucho mejores que los números para analizar y que en la problematización de cada uno de ellos está quizás el secreto de las cosas que tienen que estar contenidas en este pacto social no vamos a tolerar que exista más gente viviendo en determinada situación entonces tenemos que invertir en un montón de cosas no vamos a entender de que una persona está integrada si carece de protección en todas estas áreas de la vida y para eso tenemos que financiar determinadas cosas y tenemos que hacerle grandes preguntas a la sociedad ¿para qué? para que dentro de 20 años nuestros hijos nos llegan a las mismas preguntas lo estamos haciendo nosotros ¿no? capaz que los que estamos bien vestidos tenemos que renunciar a una parte de lo nuestro por un rato para construir un mejor futuro capaz que los que son verdaderamente privilegiados ¿no? ese el malla oro de nuestra sociedad tiene que poner un poco más que nosotros y muchísimo más que los demás en tratar de construir un mundo donde se pueda convivir porque si no vamos a vivir en una sociedad que va a avanzar en el descuartizamiento de todo no solamente de los cuerpos ¿no? de las familias de las instituciones ¿no? y después les vamos a echar la culpa a alguna sectorial ¿no? le vamos a echar la culpa a la policía le vamos a echar la culpa a la justicia al MIDE y somos todos responsables cuando una persona resuelve estar en la calle se le puede incluso atribuir la decisión a él o se le puede atribuir la decisión de no tomar un empleo y ser un desempleado ahora cuando uno tiene una estadística ¿no? que muestra 4.000 personas en esa situación mal contada porque son el doble ¿no? o arriba de 100.000 desocupados que están buscando trabajo es que tenemos una sociedad que no produjo la suficiente cantidad de oportunidades ya no se puede seguir cometiendo la gilada de seguir responsabilizando al individuo de su suerte ¿no? todos somos todos somos en parte responsables pero hay un resultado social nuestra sociedad está produciendo un montón de gente que queda tirada en la calle es un problema de todos bueno muchas gracias Juan Pablo Labatt por habernos acompañado gracias también Ferri Lacha Pezzoni y gracias Valeria España gracias a todos y todas los que nos están acompañando vamos a un corte enseguida volvemos con un café con Víctor Hugo Popi abelando acá en Legítima Defensa segunda dosis en Macro le abrimos las puertas al 2022 un año con el carro lleno de esperanzas y con reencuentros repletos de felicidad con las mismas ganas de siempre esperándote con una sonrisa pero cuidándonos porque si algo sabemos los uruguayos es volver a empezar y multiplicar nuestro esfuerzo por cuatro por seis y hasta por doce juntos como hace más de treinta años Macromercado también en el 2022 22 en negocio tanto más compras menos pagás ¡Gracias! 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 No, mientras se trabaja La semana pasada no estuviste porque estabas hicimos ese el domingo hicimos el un programa especial de algún modo muy emotivo fue lindo fue un programa muy emotivo tuvimos esa conversación además durante la ronda de análisis tuvimos la posibilidad de conversar con Marcela Solzona que es una muchacha recuperada estuvo desaparecida a 42 años recién apareció en 2019 y bueno estaba Carlos Solzona el papá de Marcela y pudimos conversar con ella que vive en España y fue un testimonio ¿La nieta 129? Es la nieta en Argentina porque ellos desaparecieron en Argentina fue la aparición 129 pero en este caso la búsqueda fue llevada adelante por su padre y por su hermano por sus hermanos también por sus abuelos pero su padre está vivo pero igual se considera la nieta 129 y la verdad que estuvo un programa muy emotivo además vino Rubén Olivera Diego Carapatuá hicieron interpretaciones en música la verdad que estuvo bien Poppy vamos a analizar un poco a partir de eso del 20 de mayo también hay alguna cosita para analizar porque a la hinchada de Peñarol a hinchas de Peñarol no los dejaron entrar al estadio a la cancha al cambio del siglo por la policía de silencio para la marcha hubo varios episodios conflictivos digamos con la marcha en las mandas de la aventura en el senado claro no la dijeron esta causa no nos representa dijo Penadez a pesar de que el presidente dice que es un tema que tiene con pluralidad dice y después estuvo la prohibición de la policía que se ingresara con la remera todos somos familiares en el estadio campeón del siglo y la reacción de los hinchas de Peñarol que estuvo muy buena la reacción primero del propio presidente de Peñarol que envió una nota muy fuerte a la que el ministerio del interior respondió casi que pidiendo disculpas pero no ha parecido quien fue el responsable de ese operativo de alguna manera este operativo que hicieron en la cancha de Peñarol en el estadio campeón del siglo viene a revelar o a demo bueno a ratificar que lo que había sucedido en la cancha de progreso no había sido una casualidad si si eso había sido por el sí no y además no habían querido dejar entrar a hinchas que tenían la camiseta homenaje homenaje a Tabareta ¿verdad? la camiseta de progreso que además es oficial además es la camiseta oficial de aquel año sí impresionante esta actitud de la policía ¿cómo lo publicaste? una talla cultural que se está dando porque hay una orden del ministro ¿te parece? yo no sé si hubo una orden alguien no hubo orden un jefe tiene que haber una orden policía no hacen nada sin orden sin orden pero además hay como una especie de ¿cómo es que se dice? de un arma de un hito en ese tono en el sentido del abuso policial en algunos casos y de esa especie de rechazo a toda organización que represente algo del movimiento popular ya sea en temas de derechos humanos en temas sindicales en temas barriales sanción politizada digamos de la policía claro la policía y los agentes políticos y los partidos políticos también obviamente es politizada ¿no? pero hay una hay espacios como canchas de fútbol pero además vos escuchás yo escucho a veces algunos programas de radio y también hay un discurso hacia eso uno decía el otro día están los desaparecidos del terrorismo y los desaparecidos de Estupamaro como si hubiera desaparecido como si estuvieran es decir la construcción de ese discurso de los dos demonios es parte de la ofensiva conservadora que se expresa en estas cosas por eso la búsqueda de sacar porque viste que hay un argumento que usa mucho la derecha es decir mezclan todo ponen la política en el deporte ponen la política en el carnaval ¿te acordás lo que hicieron durante el carnaval? ponen la política en los centros educativos y nosotros venimos a limpiar de política todos los espacios entonces cuando sale cuando es el concurso del carnaval critican duramente a las murgas porque están muy politizadas y discuten eso en la televisión en todos los programas bueno todo el discurso de la laicidad y ya viste lo que ha producido eso sumarios intentos de sanción y ahora también en el fútbol vamos a sacar o en el deporte vamos a sacar consignas como esta pero yo creo que es parte de lo que yo te decía de la reconstrucción del relato del pasado reciente que es necesario para las políticas que quieren aplicar para las políticas en lo económico en lo cultural en todo es necesario pero no solo del pasado reciente cuando en la escuela de Capurro representaron los alumnos el juicio de los ocho mártires de Chicago y salieron senadores del partido nacional a decir que eso era una especie de violación de la laicidad o sea quieren poner en discusión hasta las ocho horas me recuerda a ti estabas leyendo releyendo alguna parte del libro de Caetano la ofensiva contra las reformas de Valle y como se pararon en cuestiones como esa si le damos ocho horas se van a emborrachar van a vivir borrachos cosas así y hay una cuestión parecida acá que hay un libro que yo no lo leí de Broqueta y Caetano que te presentaron este miércoles que se unieron a las ligazones de intelectuales y políticos uruguayos con el nazismo y el Mussolini presentaron el primero que va hasta la segunda guerra mundial de una serie que va a tener tres libros coordinados por Magdalena Broquetas y Gerardo Caetano sobre la historia de las derechas en el Uruguay vamos a tenerlo dentro de poco a Magdalena o a Gerardo o a ambos para conversar seguramente en un segunda dosis para conversar claro yo te digo hay un revival de ese pensamiento conservador en todo que además es lo que yo quiero decir es que necesaria una construcción cultural que acompañe determinados cambios la relación entre el Estado y el mercado aunque parezca en principio no verse pero eso sí la reacción de la hinchada de Peñarol en el partido en el tercer partido de la serie semifinal en la que Peñarol le dio a Aguada fue muy buena yo quería Aguada sí Aguada al margen te digo a la gente quiero que Peñarol gane en todo y en general pierde no en los últimos tiempos menos en el básquet no quiero que le gane Aguada y le ganó Aguada te está haciendo caso Peñarol me está contrariando te está haciendo caso en todo pero la reacción de la hinchada de Peñarol fue conmovedora ahí en el palacio de Peñarol sacando las fotos de los desaparecidos pero más masivo sí además pidiendo que Cordero y Gabasso se han borrado de los registros sociales notable estuvo impactante sí hay una reacción ahí que te está indicando que no es fácil hay otros aspectos critican que para el gobierno las cosas no son fáciles porque yo pensaba hace un rato la pobreza y la vulnerabilidad si no hay movimiento popular quedan en eso y voy a dar un ejemplo que a repente me equivoco pero Paraguay situación de mucha vulnerabilidad de flexibilización laboral todo y las políticas funcionan las políticas de la clase dominante funcionan no tienen contrapartida acá hasta esto no va a haber rendición de cuentas cero ¿viste que habían dicho que iba a ser rendición de cuentas cero y ahora el presidente dice que no? director de economía Marcela Vención y ahora dice que no el presidente dice que no va a ser de gasto cero que va a haber sí va a haber algunos millones también los números de aprobación y desaprobación que le están indicando algo al gobierno que si no hace nada por eso te digo pero además no solo de la desaprobación de la gente porque también hay vectores para que le explican a la gente qué es lo que está pasando porque donde no hay vectores no hay un movimiento popular o una oposición firme esas cosas no pasan nadie se hace problema ni Cartes ni Abdo Benítez se hace problema con lo que está pasando porque la crisis debe ser mayor que la nuestra en un país con mucha informalidad con un sistema de salud muy jodido ¿no? sin embargo acá lo que me parece que el gobierno tiene que contar es que existe una oposición política y social firme con las cosas claras que eso dificulta la la implementación del proyecto hasta a rajatabla ¿no? no sé si lograste ver la entrevista que le hacen la BBC a la calle cuando lo agarra un periodista evidentemente un periodista muy de derecha eso es una interpretación que hago yo periodista de la BBC Hard Talk se llama en el programa lo entrevista con dureza a la calle la parte sobre el acercamiento de Uruguay a China es tremendo le da palo pero durante 10 preguntas mentira que le tambalea se lo nota incómodo la respuesta ¿no? sí pero además yo qué sé después le habla también de los problemas de la libertad de prensa sí es durísimo el periodista pregunta todo lo que no preguntan acá acá no, no, no es tremenda la entrevista la gente se la recomiendo aunque es claro que el periodista está muy en contra de China entonces quiere decir que Uruguay se está y o sea tiene una visión muy pro Estados Unidos pero es notable como como lo masacran las preguntas ¿no? y me impresionó lo débil que es la calle no tenía no estaba acostumbrada no estaba acostumbrada a Viviana Canosa no a este claro estaba con el aplauso estaba acostumbrado ¿no? igual sigue con esas cosas ¿no? pero este lo que me llamó la atención cuando fue a Londres ahora se entrevistó con Boris Johnson ofreció esperanza una cosa tan intangible esperanza y esperanza de qué ¿y no te llamó la atención que haya incluido en la conversación con Boris Johnson el tema Malvinas yo creo que en Argentina cayó mal y la ayuda militar justo desde este año son los 30 años de Malvinas pero hay una cosa fue a ver al tipo del Brexit capaz de sacar lecciones de cómo hacer un Brexit acá en el Mercosur ¿no? porque porque además vos tenés planteado el tema del del TLC con la Unión Europea ¿no? no recibió invitación de nadie de la Unión Europea fue a ver al primer ministro británico el que se fue bueno en la entrevista de la BBC le preguntan sobre el Mercosur y lo masacran también yo no sé si está buscando este yo quiero ser como él yo qué sé no sé digo este porque ¿ah vos qué pensás que la calle está como ideando una suerte de Brexit uruguayo del Mercosur ahí no dice eso dice cómo queda el Mercosur no por supuesto porque además no tiene el Mar del Norte que separe pero y además Inglaterra es una economía fuerte no es como la nuestra pequeño país dice el periodista y la calle me gusta llamarlo pequeño dice bueno pero eso es un dato pero además hay frases que son que escapan de un análisis político político pero queremos jugar en la cancha grande ¿qué quiere decir eso? fue lo que dijo cuando tuvo con el Joso queremos jugar en la cancha grande ¿qué es? me impresionó un poco todo el tono de la visita ¿no? pero antes de pasemos a algún otro tema en la interna de la izquierda hay movimientos hay movimientos yo creo que ahí hay un movimiento muy fuerte solo que sería el astorismo o serillismo llamado últimamente no entiendo por qué un sector se pueda delinear del serillismo me parece que es de todo el fan pero está es una definición hay una disputa ahí porque está claro que el liderazgo era de Danilo Astori en todo ese sector de centro izquierda o una izquierda un poco más moderada digamos y hay problemas de sucesión ahí pero ahora el nucleamiento lo hizo Vergara ¿no? Vergara sí lo que pasa es que da la sensación de que Astori y algunos otros dirigentes no quieren cerrar no quieren cerrar el tema de la candidatura para una próxima elección en Mario Vergara ¿no? incluso se habla de acercamientos a Yamandú Orsi ¿no? sí y de Orsi hacia porque Orsi está preparando incluso un homenaje a Astori por los 15 años de conducción económica ¿no? esta declaración de Lilian que dice el espacio nuestro espacio debe hay dos candidatos posibles para 24 en el FAN ¿no? por ahora visibles Yamandú Orsi y Carolina Cose ¿y Mario Vergara va a ser candidato? y Mario Vergara que ha manifestado ser candidato a mí seguro que Mario Vergara va a ser candidato en el interno entonces ¿qué pasa? Vergara no tuvo la bendición de Astori para hacer lo que hizo fue acordate que a la selección nacional corrieron separados ¿no? María Frente Amplista y Asamblea de Uruguay Asamblea de Uruguay vio reducida su expresión Belgar tuvo algún crecimiento ¿no? bastante que fue bastante bien no hay la bendición papá no es el delfín por ahora no es el delfín de Astori creo yo que no es el delfín de Astori no veo cuál puede ser el delfín de a poco y además hay gente que le empezó a disputar a Vergara cosas ¿no? como Álvaro García incluso el propio Pablo Ferreri que está en la onda de formar también un agrupamiento distinto al de Vergara ¿no? donde está más alineada la cosa es en lo que sería la 738 la que era antes la 738 está Lilian que Chichén ¿no? pero este y los que se reunieron con según la prensa según el trascendio los que se reunieron con Orsi fueron Claudia Hugo Claudia es la esposa la esposa pero además una cercanísima dirigente y Carlos Varela el diputado de la Asamblea de Uruguay hay gestos ahí vamos a ver qué pasa ahora termina el Congreso del Partido Comunista vamos a ver qué pasa pero allá hay movimientos en la izquierda ya se avisora que se empiezan a manejar estas cosas hay movimientos luego en el Partido Socialista no sé creo que el Congreso del Partido Comunista venía más o menos cocinado ¿no? pero tenemos que resolver y después hay especulaciones miles porque la preocupación es si si Orsi va a contar con el apoyo del Partido Comunista o no porque eso sería muy importante en las internas ¿no? que ahí también hay en juego otras cosas ¿quién puede ser candidato en Canelones? porque Orsi ya no puede ser candidato en Canelones ¿no? Ok estamos muy lejos todavía de esas fechas pero por suerte por suerte para el mismo FAP para esa fuerza política empezaron a transitar el interior ¿no? sí empezaron a transitar el interior yo creo que el problema hay dos cosas que me parece que este partido oposición no puede hacer una involucrarse ya en una contienda electoral dos dejar de al lado algunas batallas culturales que tiene que dar y optar siempre por el camino del centro sin dar las batallas culturales que le pasó en el tema de seguridad ¿no? y le pasó en algunos temas como la reforma tributaria donde la gente que no era que no iba a pagar IRPF salga a hablar contra los impuestos ¿no? entonces o le pasó con esto que ahora el gobierno lo utiliza que decía que en Mides que vos le dabas plata a los pobres que impedirle nada a cambio lo que está haciendo en Mides ahora pero también era una batalla cultural que la gente decía le están dando plata a los pichis ¿no? que no hacen nada Popi seguimos analizando estas cosas el domingo que viene estamos muy contentos con eso con la hinchada de Pegarol si está bueno que esa reacción popular además ¿verdad? si gracias a Víctor Hugo Popi Abelando gracias a todos y todas los que nos están mirando vamos a un corte y volvemos con el mensaje final en Legítima Defensa Segunda Dosis Vos agradecés contar con el mejor equipo médico nosotros te agradecemos por elegirnos brindándote cada vez más atención humana innovación y beneficios afiliate por el 1 4 4 4 o en casmu.com.v casmu estamos para cuidarte Firma Digital Habitab es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial garantizando que todos son quienes dicen ser solicitalas sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés en Habitab hoy más que nunca te hacemos la vida más fácil muchas gracias y todos los usuarios en la próxima y nos vemos la próxima En caso de una alerta meteorológica es muy importante estar bien comunicado. Por eso ahora en Canelones creamos un número gratuito, 0800-2022, para que puedas hablar con la Intendencia aunque no tengas saldo. Así de fácil y sin costo. En caso de emergencia por una alerta, ejemplo, meteorológica, podés llamar gratis al 0800-2022. Bueno, hoy ONAPU ha hecho esta movilización. Y tiene como objetivo llamar la atención de las autoridades y la opinión pública, como medidas de urgencia que estamos planteando, de que ese 3% se pague no en agosto como está planteado, que sea como un aumento real de jubilaciones y pensiones. La otra cuestión que estamos planteando es una canasta de invierno y también cómo compensamos lo que se perdió con la BPC por parte de las jubilaciones y pensiones mínimas. Luego de que diversas autoridades del equipo económico dijeron que la rendición de cuentas no iba a incluir aumento del gasto público, que iba a ser una rendición de gasto cero, algo que incluso había dicho el propio presidente cuando dijo que la cosa no estaba para abrir la canilla, en las últimas horas se desconocieron declaraciones del presidente diciendo que no, que la rendición de cuentas no iba a ser gasto cero, que iba a incluir algunos millones de dólares para asignar en algunas políticas. Recordemos que hace también pocos días el partido que ha habido abierto, que forma parte de la coalición, había exigido, reclamado, que el equipo económico previera recursos para aumentar el salario de la tropa, es decir, de los integrantes de las Fuerzas Armadas que perciben menores ingresos. Y usted se puede preguntar legítimamente qué es lo que hace que este gobierno, que se ha caracterizado por el ajuste, el recorte, incluso en contexto de pandemia y de crisis sanitaria histórica, muestre estas contradicciones o estos cambios, estos cambios de política o estas inflexiones en su filosofía tan ortodoxa. Bueno, voy a decir, no voy a sorprenderte, voy a decirte lo que ya te habíamos dicho cuando el gobierno presentó aquellos anuncios para cuatro meses después de aumentos de salarios públicos y jubilaciones, del 2% y 3% respectivamente, y después, un poquito después, nuevos anuncios, el día antes o un par de días antes de la interpelación a la ministra Susana Arbeleche llevada adelante por la diputada Betiana Díaz, donde se dijeron que se iba a congelar por un tiempo el valor de la garrafa y otras medidas económicas de ese orden de transferencia y políticas de política económica de asistencia para tratar de conjurar la situación que se venía produciendo de caída del salario real y carestía, aumento simultáneo de los precios. En aquel momento te dijimos, esto que está haciendo el gobierno, que además eran anuncios dilatados en el tiempo, eran anuncios cuatro meses antes de que se empezara a aplicar. Esto que está haciendo el gobierno es porque el gobierno está registrando, ve los números de la aprobación y se da cuenta de que el deterioro en su aprobación es muy rápido. El deterioro de la situación social venía sostenido. Habíamos perdido salario real en 2020, en 2021 y además desde principios de año se venía registrando, o sea, desde antes de que comenzara la guerra entre Rusia y Ucrania el 24 de febrero, se venían registrando aumentos considerables en los precios de los alimentos y luego también aumentos importantísimos en el petróleo, pero ya venían desde antes los aumentos de los combustibles mensuales. O sea, la guerra no explicaba el fenómeno, la guerra por sí sola no explicaba todo el fenómeno de la carestía que se venía dando desde antes, el deterioro de la situación económica se venía dando desde el principio del gobierno, pero en un momento lo que observa después del referéndum de la LUC, a partir de ese casi empate y con los números siguientes de las encuestas, es que el deterioro en la aprobación pública del gobierno era muy importante. Y entonces empezaron a hacer anuncios. ¿Anuncios en qué sentido? Anuncios en el sentido de vamos a darle una mano a la gente, vamos a poner algo de plata, vamos a tratar de volcar algo de plata en la sociedad, porque si seguimos así, la gente, por la economía fundamentalmente, pero observando también que la inseguridad pública, lejos de disminuir, venía aumentando y los homicidios pasaban a ser ya no sólo una cantidad enorme, sino además en situaciones extremadamente cruentas, personas descuartizadas, agentes asesinadas en frente de sus hijos, chicos, esto volvió a suceder en estos días, una persona fue asesinada frente a su hijo de 5 años, hace muy pocos días una persona fue asesinada, a la salida de un partido de bebé y fútbol, en frente de su hijo también un niño, un adolescente. Entonces, con los números de inseguridad como está, y sumado el deterioro de la economía, en un gobierno que hacía agua por todos lados en términos de las promesas que hizo y no cumplió, y no sólo no cumplió, sino que hizo lo contrario, algo hay que hacer. Y entonces, claro, Marcela Bención, directora del Ministerio de Economía, durante la interpelación dijo, va a ser gasto cero la rendición de cuentas, y el gobierno inmediatamente, no inmediatamente, pero a los días el propio presidente le enmendó la plana y dijo, no, no, no va a ser gasto cero. Porque, ¿qué es lo que presume el gobierno? Que con una rendición de cuentas de gasto cero, lo que va a tener, ya presume que va a haber una conflictividad enorme por el tema de la pauta salarial y los consejos que actúen, que no van a ser todos. Ya presume que va a haber conflictividad en el marco de la rendición de cuentas. Pero si además es gasto cero, va a ser una conflictividad insoportable. En un contexto de desaprobación creciente. Ahora, insisto, lo que el gobierno quiere hacer con estos anuncios, y con este anuncio ahora de que la rendición no va a ser del todo gasto cero, es simplemente conjurar un daño político que está sintiendo. Una desaprobación creciente no es corregir la mala política económica que llevó a este deterioro significativo luego de 15 años de crecimiento de los ingresos y de crecimiento del ingreso real. No quiere corregir eso. Esos están convencidos de su filosofía. Solo quieren que el costo político sea menor. Entonces la gente no puede confundirse. Hay que felicitar que hagan algún tipo de inflexión. Hay que felicitar que abran efectivamente la rendición y apuesten a invertir recursos y no solo al recorte. Pero hay que tener claro que lo que persiguen es una finalidad política y político electoral. Y no tienen realmente un interés genuino de modificar esa ortodoxia económica que han sostenido contra viento y marea incluso, nuevamente digo, en el contexto de la peor pandemia del siglo. Soy Leandro Grille y así termina Legítima Defensa, segunda dosis. 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 Gracias.